José Murgia Zanier nos simpatiza con el proyecto de ley de presupuesto público para el año fiscal 2014, que en los próximos días será debatido por el Congreso de la República y propone una reducción de las partidas para las regiones. La máxima autoridad liberteña asegura que es centralista. La decisión creo yo, hay que respetar la decisión del gobierno central, lo cual no quiere decir que en su momento podamos discutir si conviene desde el punto de vista o no conviene desde el punto de vista de la descentralización o centralización. Hoy día estamos preocupados de lo que vamos a hacer con el dinero del próximo año. Sin embargo, asegura que la reducción no se sentirá, pues hay otras fuentes de ingreso como el canon minero, aunque este también se ha reducido por efectos del mercado global. Pero los que como la libertad se financian con canon proveniente del oro, hemos bajado pero poco, hemos bajado poco, o sea que no tenemos por qué preocuparnos con relación al techo presupuestal. Días atrás, Ollanta Humala cuestionó a los gobiernos regionales por hacer un gasto inadecuado del presupuesto por canon minero. Al respecto, Murgia dijo... No, no es cierto. Esto es lo que pasa pues cuando las noticias son solamente de coyuntura, de mes a mes, ¿no? Esto hay que mirarlo, esto hay que mirarlo en el ejercicio anual, hay que mirarlo en el ejercicio anual, ¿no? O sea, los gobiernos subnacionales son más ágiles en gasto que el gobierno nacional. La gestión de José Murgia hasta la fecha ha ejecutado el 30% de su presupuesto para obras asignado para el presente año. Una muestra de que no solo es cuestión de cifras, sino capacidad de gasto. La gestión de José Murgia Gracias.